Se presentó una oportunidad que es una gran decisión política del Ministerio de Educación de la Nación, una medida absolutamente original que va a hacer que en casi 10.000 escuelas argentinas primarias haya más tiempo de clase y de esas 10.000, como siempre ocurre, el 25% son bonaerenses. En 2.500 escuelas bonaerenses va a haber o doble jornada, jornada completa de 8 horas, o jornada de 25 horas semanales, 5 por día, así que no tiene relación una cosa con la otra, pero el cometido del incremento de jornada sí es mejorar los aprendizajes de todos los chicos y de todas las chicas. ¿El obstáculo es la infraestructura, ministro? No, no, no. Hay un obstáculo central en la educación argentina y regional que es la pobreza. En la provincia de Buenos Aires los chicos son el 29, niños, niñas y adolescentes, son el 29% de la población y son el 40 y pico por ciento de los pobres. Ahí hay un obstáculo estructural que tiene la Argentina, la infraestructura también tiene que mejorar, lo estamos haciendo, pero no puedo decir que todos los chicos y chicas de la provincia tengan una escuela como esta que tenemos atrás, nos falta mucho. La decisión del gobernador Kicillof es muy ambiciosa en eso. Tenemos 5.000 obras en construcción, hemos inaugurado ya 151 escuelas, yo creo que terminaremos el año con casi 200. Hemos refundado 400 escuelas. Cuando digo refundado digo intervenido en 15 aulas, 20 aulas, todos los sanitarios. No podemos decir que es una escuela nueva, pero es una escuela rehecha. Y tenemos una enorme cantidad de desafíos. La provincia de Buenos Aires tiene 307.000 kilómetros cuadrados, el 70% de su población vive en el 5% de su territorio. Así que ustedes imaginan la enorme complejidad que esto supone. ¿Y qué es lo que falta? Eso, falta seguir trabajando con los educadores. Ahora uno puede ver la foto o puede ver todo un recorrido. Si uno ve el recorrido verá que este es el cuarto año que empiezan las clases normalmente en la provincia, que tenemos un presupuesto siempre incrementado respecto a nuestro propio presupuesto, que en materia de infraestructura a valores constantes, nuestro presupuesto de este año es 420% más alto que el de 2019. Bueno, hay que seguir trabajando mucho porque hay mucho que hacer, pero estamos en ese camino. Ministro, usted hoy habló de la necesidad de escuchar a los chicos y chicas, de darles lugar. En este sentido, ¿se piensa en reestructurar planes de estudio, la currícula de secundaria y también de primaria, y también escuchando a los docentes y sus necesidades? Estamos reestructurando. Hicimos un nuevo diseño curricular desde el nivel inicial. Estamos trabajando con la educación secundaria y estamos en estas horas alumbrando modificaciones en el régimen de convivencia. Hemos modificado ocho profesorados de la educación superior. Hemos modificado nuestros diseños curriculares de la educación especial, de la educación artística. Claro, sí, creemos que la escuela y la educación deben actualizarse y fundamentalmente lo venimos diciendo porque es una creencia nuestra, hay que poner en centro a los chicos, hay que escucharlos. Nos parece que los adultos escuchamos poco a los chicos. Eso no quiere decir ser concesivos, decirle a todos que sí, no, no. Es discutir con ellos, trabajar con ellos. Forman parte, hemos generado en secundaria un consejo consultivo con 50 alumnos de toda la provincia que representan, que fueron elegidos democráticamente. Bueno, es un camino muy largo, pero no hay destino de la escuela si no entienden. Es lo mismo que dice Francisco, ¿no? El Papa, que no deja de repetirlo. El apostolado de la oreja dice, hay que escuchar mucho a los demás y a los jóvenes en especial.